Bueno compañeros, vamos de televisión también y vídeo. Acabo de terminar la consulta de esta mañana, son la una. He visto pacientes de un compañero que está jubilado de hace muchos meses y la Junta no sustituye, no cubre su plaza. He hecho la consulta de una compañera que lleva un año dado de baja porque está malita. Los médicos también nos ponemos malitos y tampoco cubre. Y he visto pacientes de un compañero que está con sus justas vacaciones. También he visto mis pacientes, ¿no? Yo creo que he llegado a unos 60 o 70 pacientes, más muchos pacientes sin número, perdidos, sin encontrar a sus médicos, de consulta a consulta. Estoy acelerado. Bueno, son la una y me tengo que ir para el cónsul. Ahora en el cónsul tengo ya que estar ya mismo allí porque hay compañeros que sustituir. Tengo que comer un ratillo antes y tengo consulta, tengo que mantener mi trabajo hasta las 8 de la noche. Y esto para los señores de la Junta de Andalucía es lo normal y es buenísimo. Y no tenemos derecho a quejarnos ni a decir la verdad. Bueno, pues la verdad es que esta sanidad que están haciendo es una sanidad con unos resultados obscenos. A lo mejor son unos resultados muy buenos económicos, pero desde el punto de vista sanitario son terroríficos porque hemos visto a los pacientes a prisa y corriendo para poder hacer el trabajo tan abrumador que nos ponen a los médicos en Andalucía. Seguimos con la película. Acabo de llegar a casa, son las 2 de la tarde. Y bueno, he tenido que atravesar media Málaga para... Después del aviso y después de esta mañana la consulta, después del aviso que he hecho, he tenido que atravesar media Málaga para llegar a mi casa. Porque estos señores de la Junta de Andalucía quieren que trabajemos 12 horas y no nos quieren pagar las comidas. Lógicamente no tengo más remedio que venir a casa a comer. No puedo quitar del ya mi hermado sueldo dinero para pagar la comida. Bueno, voy a comer en 10-15 minutos, a prisa y corriendo y rápidamente cojo a través de mi coche y me atravieso la otra punta de Málaga, donde el distrito de Málaga me manda a hacer una urgencia desde las 3 hasta las 8. Bueno, espero llegar, voy a llegar a las 3 porque hay compañeros que hay que, por supuesto, hay que relevar y estaré allí a las 3. Y todo tan tranquilo, es paz, es serenidad y es un trabajo relajado, maravilloso y gratificante. Buenas tardes. Bueno compañeros, seguimos. Acabo de salir hace 20 minutos del centro de salud escaso. Ahora tengo un aviso, ya acabo de verlo, un abuelito que está malito. Nada, seguimos trabajando. Ya tengo menos tiempo para comer y para relajarme, para bajar el nivel de estrés y de tensión y seguir en el cónsul en urgencias desde las 3 hasta las 8. Esperemos que no tenga ningún aviso más y sea una tarde de esas relajadas que el distrito nos propone con pacientes de minuto en minuto. Seguimos avanzando.